Fisker es un nuevo fabricante que procede del otro lado del atlántico su primer automóvil es el Fisker Karma un coche presentado por primera vez en el salón internacional de Detroit y que se ha puesto a la venta en el mercado americano a un precio de 80 mil 400 dólares después de las ayudas del gobierno pues este deportivo de líneas sugerentes es un automóvil eléctrico de autonomía extendida el éxito del modelo parece asegurado contando ya con una cartera de pedidos de mil unidades en Fisker llaman Q-Drive al sistema de propulsión del Karma combinando dos motores eléctricos de 200 caballos con un tetracilíndrico de inyección directa y 260 caballos de potencia procedente de General Motors el Karma puede funcionar únicamente con los motores eléctricos con una autonomía de unas 50 millas pudiéndose posteriormente recargar en cualquier toma de corriente de 110 220 o 240 voltios una vez que se agotan las baterías de ion litio y si no se procede a recargar las el karma puede continuar otras 300 millas utilizando el eficiente motor de 2 litros turboalimentado la velocidad máxima de este deportivo de cuatro puertas es de 195 kilómetros hora con una aceleración de unos 5,8 segundos para pasar de 0 a 100 kilómetros por hora además cuenta con algunos elementos como por ejemplo el techo de paneles solares más amplio de la industria el karma será fabricado por valmet automotiv en finlandia y las primeras unidades comenzarán a entregarse durante este año las primeras 99 unidades serán exactamente iguales al prototipo mostrado en detroit y llevarán una placa conmemorativa con el número de serie y la firma de henrik fischer automotiv en esaima d license entregarse